Bueno, ya está aquí los Edith Díaz de Sollano para hablarnos de cine y de Logan particularmente, que todo el mundo dice que no hay que perder esta película. ¿Y tú no la has visto? Yo no la he visto, lamentablemente. Estaba esperando tu opinión y como el viernes no viniste, pues... No, pues te quedaste con el Jesús en la boca. Así es. Sí, fíjate que... Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahorita ya asimilando lo que me dijiste del estadio, pero está bien. ¿Eres futbolero? No, pero me parece como un truco muy sucio, ¿no crees? Hay que hacer una película, porque es una historia de corrupción política y jurídica. No, y es que una vez me acuerdo que me puse a investigar sobre estas cuestiones de... O sea, los estadios y de cómo chantajean a la gente, que son los aficionados, haciendo ver que ellos son los malos, ¿no? Que no hay ningún problema administrativo. Bueno, esta es la sección de cine, ¿no? De deportes. No, no, yo apesto para deportes, no hablaría nunca de eso. Fíjate que... Estás a un superhéroe como Logan. No creo que nadie quiera ser un superhéroe como Logan. No, no, ya. Ah, ya. Mira, esta película es algo muy interesante de analizar, porque viene siendo la segunda película a clasificación R o C, en el género de superhéroes moderno. ¿Cuál fue la primera? Eh, tendría que ser Deadpool, si a eso nos asignamos. Sí, todavía yo creo que estuvo a punto de ser Batman Regresa. Y aquella de aquellos superhéroes muy tétricos. Ah, la de Watchmen. Watchmen. Ah, sí, también esa, pero esa estaba más enfocada a un público adulto por parte de DC Comics. Esta vendría siendo los segundos intentos por parte de Marvel, ¿no? Que siempre estuvo como más enfocado a un éxito taquillero para todos. Ah, bueno, y también Blade, si no me equivoco, pero esa todavía llegó a ser, este, clasificación PG-13. ¿Y es conveniente que en términos mercadotécnicos, comerciales? Fíjate que sí, al principio, como que los estudios tenían un poco de miedo ante la idea de hacer una película completamente para adultos, pero se dan cuenta de que si haces una película completamente para adultos, pues también el mercado está abierto ya para casi todo, ¿no? O sea, no vas a tener niños, pero es muy probable que los adultos vayan a... Los chavos lo quieren ver, de todo modo. Los chavos y los adultos vayan a querer ir a verla. La van a bajar de internet. Ajá, o sea, siempre va a existir este morbo y creo que tiene mucho que ver con la educación que uno tiene, ¿no? O sea, yo de niño, digo, no tuve como las mejores películas que pude haber visto en mi infancia. Digo, una de mis favoritas siempre ha sido Robocop y la vi de niño. Y es específicamente una película para adultos. Pero es en base a cómo platicaba con mis papás y cómo me decían, es que eso es ficción. Obviamente no vas a llegar y vas a hacer eso en una escuela, ¿no? Entonces, por eso hablen con sus hijos y van a poder ver lo que sea, yo me imagino. Pero lo interesante es que ya era hora de que el personaje tuviera una película para adultos. Si nos ponemos a pensar, Wolverine es un personaje incluso detestable en este sentido. Siempre que leía cómics siempre me preguntaba, ok, él llega a estar a veces en equipos como los X-Men o incluso en los Vengadores. Y a veces cuando llegaba Punisher o el castigador, le decía, no, es que él mata gente. Disculpa, ¿qué hace Wolverine? Especialmente, ¿qué hacen sus garras? No creo que es Berman. Y en los cómics es muy difícil de escribir porque es un personaje que creo que tiene el mismo problema que Superman. Si no consigues un buen escritor, sus historias se van a ver muy aburridas porque básicamente no le pasa nada. Han existido historias muy buenas. En este caso, yo creo que la que es inspiración de la película es All-Man Logan, que es de Mark Miller, el que escribió Civil War. Y es donde presenta un futuro distópico, donde los superiores ya no existen y que Logan ya es un anciano. Aquí como que agarran este elemento, no lo adaptan al 100%, nada más está inspirado. Y regresa James Mangold, que James Mangold, él hizo la anterior de Wolverine, que fue Wolverine Inmortal. Que a mí, en un principio sí me estaba gustando, me sorprendió. La de la bomba atómica. Sí, es la bomba atómica. Esa escena, de hecho, me gustó mucho cuando salen de la guarida y ven así las secuelas de la bomba. O sea, tiene momentos muy maduros y muy quietos para hacer una película de acción. Pero creo que todo se va punta abajo cuando aparece el plan final del robot y el villano, que no es muy convincente. Y todo esto fue por presiones del estudio, que querían una película para los jóvenes, ¿no? Y él quería entregar una película con clasificación enteramente R o C. Llega Deadpool, que llega gracias al pedido de los fanáticos. Y James Mangold dice, ok, podemos hacer una película de Wolverine en clasificación R. Y les enseñó la idea. Le dan el presupuesto. Y creo que estamos frente a una película de superhéroes con cine de autor a ese nivel, porque tiene libertad completa de todo el proyecto. Y entrega una película interesante, una película que explora al personaje dentro de las capacidades fílmicas. Digo, o sea, muchos se quejan de que no, es que merece más. Pues sí, pero hay que entender que también ya es la última película del personaje. Hay que entender que ya lleva una historia dentro de la propia gama cinematográfica. Y de que no va a tener muchos elementos de otros personajes. ¿Para dónde es eso? Y me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho porque yo no esperaba casi nada. O sea, esperaba que fuera violenta. No esperaba que fuera tan violenta como se aparece. Pero la violencia queda reflejada dentro de la propia película. Y realmente te duele ver ese tipo de violencia. No solamente es gratuita de, ah, qué padre, hay vísceras volando por todas partes. Sino de que... Para eso ya tienes Spartaco. Sí, para eso ya tienes la serie, ¿verdad? Es la que es bastante horrible. Pero no, en este sentido, la violencia se vuelve parte de la historia del personaje. Y es que también vuelve, y en este punto ya no quieres llegar a ser violento. Y está agotado. O sea, ya no quieres ser este personaje. Incluso creo que la aparición de cierto villano dentro de la película, como que me parece metanarrativo. Y es como de que Hugh Jackman se está peleando con su personaje porque quiere despegarse totalmente de él. Y quiero decir, ¿cuántas veces hemos visto actores que se despiden de sus personajes? Y regresan. Y regresan, pero... Sean Connery. Sean Connery en Nunca, Digas Nunca, Jamás, que fue la película no oficial de James Bond. Recuerdo también Boris Karloff cuando se despidió del personaje de Frankenstein. Y se supone que Indiana Jones, ¿no? Cuando salió La Calavera de Cristal, pero parece ser que ya no. Y pues en esta ocasión yo creo que sí. Es que el trabajo de Wolverine no es muy complicado para Hugh Jackman porque él se siente muy a gusto, sino que físicamente sí le cuesta mucho trabajo. Y aparte, como ella está combatiendo con cáncer, pues no es muy fácil ponerse al mismo nivel físico que el personaje. Pero lo hace muy bien y, siéndote honesto, creo que podrían incluso estar nominados. O sea, ese nivel de las actuaciones, tanto de él como de Patrick Stewart, sobre todo Patrick Stewart, que siento que es un actor muy menospreciado dentro del gremio, de la academia y todo ese tipo de cosas. Porque es un gran actor. Él puede llegar a ser Shakespeare, lo que quieras, y en este caso también está como un loco que está recitando comerciales de Taco Bell. Pero te da tristeza porque tú conoces el personaje del profesor Javier y sabes que él ha sido la inspiración de todos estos tipos de mutantes para llegar a decir, no, pues hay que tener una equidad y no somos monstruos. Y verlo derrotado totalmente en su plan y todo eso es como muy lamentable, al grado de que el único tipo que lo está cuidando es el mutante menos indicado. Pero me gustó mucho. Bueno, entonces sí hay que ir a ver Logan. Sí, vaya en la cartelera. Todavía estaba. No, yo creo que vaya a estar en cartelera. De hecho fue un éxito. Escribiste de eso también. Escribí de eso. Tu colaboración es una banca, el que quiera leerlo y más reflexivo. Pero bueno, todo. A verlo. Bueno, te voy a invitar a que te quedes a ver un cortometraje. Sí, es lo que ahorita estaba chiquando. Sobre, es un cortometraje que hizo una chica guanajuatense, una investigadora. Documental, ¿no? En temas de género, sí. Y es sobre el acoso sexual en las universidades. Es un cortometraje de 10 minutos, un trabajo de investigación. Y bueno, pues los invito a que lo vean. Y también a Deus, por supuesto. Para que me dé su opinión. Regresamos.